¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar en una herramienta que se llama crear máscara de recorte sobre una fotografía mediante un texto. Aquí yo tengo un soporte en Adobe InDesign. Vamos a buscar una fotografía y la vamos a colocar aquí de fondo. Entonces, yo voy a ir a internet, voy a ir a esta página que es Amplash, donde ustedes pueden bajar fotografías gratis, las que necesiten. Vamos a colocar New York City. Vamos a buscar una imagen que nos puede servir. Yo quiero una orientación horizontal. Estas son panorámicas, por ejemplo, esas. La marcamos, la descargamos. Ahí ya se hace la descarga. Ok. Esto lo podemos cerrar. Entonces vamos a colocar la imagen acá de fondo. Entonces, hay varias formas. Con la letra F o de frame, yo puedo estipular el área del fondo. Por ejemplo, quiero que la foto esté de aquí a acá. Entonces con Control D o Comando D buscamos la foto. En este caso, yo la tengo acá en mi descarga. Ahí está. Ahí está la foto. Como pueden ver, la foto reviente el marco. Entonces con esta herramienta ustedes pueden cerrarla. Y ahí tenemos nuestra foto. Entonces vamos a crear un texto. Obviamente referente a la foto o podría ser cualquiera. Entonces ahí y vamos a arrastrar y vamos a colocar el texto acá. Todo con mayúscula en este caso. Ahí está. Lo seleccionamos, perdón. Lo vamos a centrar. Vamos a buscar la tipografía que ustedes necesiten. Yo voy a ocupar el impact y voy a aumentar el tamaño. A ver aquí, no sé, unos 150. Vamos a ver si los da. Ahí quedó muy grande, pero necesitamos siempre empezar a acomodar esto. Entonces seguramente este texto que está acá. Tendrían que ser unos 100. Todo el barrido sobre el 100. Ok, este texto que está acá lo vamos a colocar encima de la imagen. Da lo mismo la posición en realidad. De hecho, todavía podemos agrandar el texto. Lo tomamos de estos manipuladores que están acá o estos nodos. Y te fijas que queda bastante espacio. Entonces ahí ustedes podrían empezar a trabajar. Yo creo que unos 120 por ahí o más incluso. Bueno, ahí está. Tengo el texto. Tengo la foto. Entonces la idea es que se recorte la foto. Y esa foto poder colocarla dentro de cada letra de este escrito. Entonces lo primero es seleccionar en este caso la foto. O sea, el escrito, perdón. Y transformar este texto en un contorno. Entonces creamos un contorno. Ahí se fijan. Cada letra tiene la capacidad o todo el texto en este caso de contener una foto. Entonces en este caso yo pincho acá afuera. Pincho la foto. Control C o Comando C. Selecciono el texto. Selecciono el texto. Y aquí es pegar dentro. O sea, esa fotito se pegó dentro del texto. Ahora, si yo la foto que está atrás la hago desaparecer. Ahí tenemos nuestra foto. La podemos, en este caso, desplazar si fuese el caso. Y ver dónde lo acomodo demás según el diseño que queramos. Entonces ahí está nuestro texto. Lo podríamos estirar porque ya es un contorno. ¿No es cierto? Y ahí ustedes podrían colocar un color. Podrían colocar un texto falso, por ejemplo. Ahí. Después texto. Podrían texto falso. Entonces después podrían colocar dos columnas o tres columnas. Y ahí ustedes pueden seguir diseñando. ¿No es cierto? Este de pieza gráfica. Bueno, esto es una máscara de recorte con un texto. Así que muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!